Ciudadana, subsecretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana, subsecretaria, sírvase a dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 13 de junio de 2023. Acta número 30. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 8 de junio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en salutación a la visita oficial del presidente de la República Islámica de Irán, Seyjek Ebrahim Raisi. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Eric Goicochea. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado. Segundo punto del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 12 de junio, el día de Rusia. El presidente cedió el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado. Tercero. Proyecto de acuerdo en repudio a las nefastas e impertinentes declaraciones contra Venezuela por parte del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Pedro Infante, Luis Parra, Bernabé Gutiérrez, Pedro Carreño y finalmente intervino el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez. Finalizadas las intervenciones con los cambios sugeridos al proyecto de acuerdo, se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. Cuarto. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acta presentado, leído por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana subsecretaria, sírvanse por favor dar lectura a la cuenta. Cuenta punto número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por las rectoras y los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, informando a la Asamblea Nacional que renuncian a sus cargos como rectoras y rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Rectores principales. Pedro Enrique Calzadilla Pérez, cédula identidad 6-524-592. 2. Alexis Corredor Pérez, cédula identidad 5-414-393. Rectores suplentes. Carlos Enrique Quintero Cuevas, cédula identidad 10-719-241. 2. Leonel Enrique Parica Hernández, cédula identidad 18-094-872. 3. Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, cédula identidad 6-297-704. 4. Saúl de Jesús Bernal Peña, cédula identidad 4-077-208. 5. Francisco José Garcés Da Silva, cédula identidad 10-489-426. 6. Rafael Simón Chacón Guzmán, cédula identidad 4-774-242. Esto, ciudadano presidente. Bien, subsecretaria, a los efectos de dar cumplimiento a la aceptación de las cartas presentadas del presidente de la Asamblea Nacional referente al Poder Electoral, solicito la autorización de este cuerpo para proporcionar urgencia reglamentaria a los efectos de que sea incluido en el orden del día. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con dar urgencia reglamentaria a este punto a los efectos de ser incluido en el orden del día sirvanse a manifestar a la conocida de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien. Vamos a dar espacio para derechos de palabras de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Lisset Muñoz Guaje. Muchísimas gracias, presidente. Doctor Jorge Rodríguez. Saludar al primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, nuestra queridísima diputada, segunda vicepresidenta América Pérez, amigos parlamentarios, diputados de esta honorable Asamblea Nacional. Hemos solicitado hoy el derecho de palabra para recordar aquel 14 de junio de 1928. El nacimiento, el natalicio de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Nuestro nación argentina, pero cubano de corazón, cubano de convicción, de alma, de vida y de lucha. Aquel comandante de la revolución cubana. Aquel guerrillero Ernesto Che Guevara, destacado por su gran ética revolucionaria. Destacado por su lucha, por la justicia, por la liberación de los pueblos y sobre todo por las luchas en América Latina. Hoy lo queremos recordar, como él decía aquel día, la revolución es algo que se lleva en el alma, no para vivir de ella. Un hombre íntegro por destacar en sus diferentes facetas, como político, como revolucionario, como escritor, como poeta, como luchador de las causas justas. Como luchador de la libertad, aquel que decía, la única lucha que se pierde es aquel que se abandona. Hoy queremos decir desde aquí, tu lucha a Che Guevara no se ha perdido. Tu lucha sigue vigente hoy más que nunca. Hoy están con nosotros aquellos médicos revolucionarios de Cuba que acompañan y abrazan nuestra amada Venezuela hoy y todos los días, salvando vidas, abrazando a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los padres, llevando cultura, llevando deporte, llevando amor, llevando recreación y sobre todo, llevando la paz a nuestro país. ¡Que viva Ernesto Che Guevara! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Puede dejar en el derecho de palabra al diputado Candelario Briseño. Buenas tardes, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante y América Pérez, segunda vicepresidente. Me permito, primero que nada, dar las gracias a Dios y a San Benito por estar en este recinto legislativo y enviar un fuerte abrazo a todo el pueblo de Motatán y a todo el pueblo torsillano por estar en equipo. Me toca hablar hoy de los 210 años de la firma del decreto de guerra-muerte. Decreto histórico y circuncrito en todos los hechos que acontecieron en la campaña admirable que se inicia el 14 de mayo de 1813 cuando nuestro libertador Simón Bolívar sale de Cúcuta previa autorización del Congreso de la Gran Colombia y se dirige hacia la ciudad de San Cristóbal para posteriormente a Mérida y bajando el pie de Monte Andino llega a la puerta y posteriormente a una finca a una hacienda denominada El Cucharito donde llega la tarde-noche del 14 de junio de 1813 a una finca propiedad del Padre Bosario en la histórica población de Carmania del municipio de Valera. Ahí pernota el libertador y analiza con sus más cercanos colaboradores el mensaje que le da el prócer Zuliano Rafael Urdaneta donde indica Simón las tropas están alebrestadas porque las atrocidades del ejército español son muy fuertes y nosotros no hacemos nada. Ante esa circunstancia Bolívar pernota y arranca la mañana del 15 de junio hacia la ciudad de Trujillo y con un grupo de patriotas firma el famoso decreto de guerra a muerte que me voy a citar su última frase. Españoles y canarios contar con la muerte aún siendo indiferente si no obras activamente en obsequio a la libertad de América. Americanos contar con la vida aún cuando sean culpables. ¿Qué pretendía nuestro libertador con ese célebre decreto? igualar mediante un instrumento legal y político las atrocidades cometidas por el capitán Monteverde y el ejército del rey producto de la caída de la primera república. hoy, 210 años después en la ciudad de Trujillo en el estado de Trujillo de la mano del gobernador mayor Gerardo Márquez los trujillanos andamos recorriendo municipio por municipio llevando la réplica de la espada del libertador para recordarle al pueblo hoy, 210 años después de las atrocidades del imperio español hoy, 210 años después cuando esta Asamblea Nacional el pasado martes 13 nombró una comisión especial para revisar los casos de los venezolanos y las venezolanas que piden sanciones que alaban las declaraciones brutales de Donald Trump yo desde esta humilde posición me atrevo a pedir que esa comisión revise con lupa y hasta con microscopio cuáles son las venezolanas y los venezolanos que piden esas sanciones porque digo que son venezolanos porque nacieron en esta patria no porque la quieren ni porque la defienden y que mediante esta constitución se busquen los mecanismos necesarios para que más nunca esas venezolanas y esos venezolanos que han pedido saqueos que han pedido sanciones que han pedido bloqueos que han pedido invasiones participen en cualquier actividad en cualquier cargo no puede ser y que sean declarados en base a lo que dice la constitución y las leyes traidores a la patria viva Bolívar viva Chávez viva el maestro Pietro viva nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro viva la patria hasta la victoria siempre no tenemos a más nadie anotado el derecho de palabra se va a cerrar se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria encargada sirve esta lectura del proyecto de orden del día punto número uno proyecto de acuerdo en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Naim Saak Moran tras cumplir tres años de su detención arbitraria de la renuncia de los rectores principales y suplentes del consejo nacional electoral por parte de la asamblea nacional y designación de la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales de conformidad con lo establecido en los artículos 12 19 y 20 de la ley orgánica del poder electoral es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana subsecretaria proyecto de acuerdo en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Naim Saak Moran tras cumplirse tres años de su detención arbitraria e ilegal es todo ciudadano presidente gracias subsecretaria voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo a la diputada Hilenia Medina pero antes quisiera informar a este cuerpo la presencia de invitados especiales que van en este momento a hacer su entrada al hemiciclo de la asamblea nacional la asamblea de la asamblea de la asamblea entran al hemiciclo de sesiones la señora Camila Fabri de Saab esposa del diplomático venezolano secuestrado Alex Saab entra al hemiciclo de sesiones el héroe cubano René González uno de los cinco héroes rescatados de las mazmorras militares y políticas de los Estados Unidos de Norteamérica por el pueblo cubano está en el hemiciclo de sesiones Ishan Saab hijo del diplomático venezolano Alex Saab Shadi Saab hijo del diplomático venezolano Alex Saab son también invitadas e invitados especiales sentados en el palco de honor la señora Beatrice Fabri hermana de Camila Fabri y el señor Lorenzo Antonelli familiar de Alex Saab como invitados especiales en este ciclo de actividades de denuncia de acompañamiento de solidaridad con nuestro diplomático secuestrado están con nosotros y han estado en actividades en el estado de la Guaira aquí en Caracas los intérpretes del grupo musical Buena Fe de Cuba Israel Rojas cantante Joel Martínez Rodríguez guitarrista y segunda voz y su manager Antonio Marcelino García Martínez les damos un abrazo y nuestro agradecimiento por tanta generosidad están aquí con nosotros también invitados internacionales de Argentina Brasil Canadá Cuba El Salvador España Estados Unidos Norteamérica Nigeria Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte Túnez Uruguay que han venido a acompañar los actos de solidaridad de Venezuela y del Comité Free Alex para exigir la libertad inmediata de un hombre que no hizo otra cosa que cumplir con la función de ayudar al ser humano de ayudar a las venezolanas y a los venezolanos en uno de los momentos más difícil que haya conocido la historia de la República la conjunción de la más grave agresión que haya recibido nuestro país por parte del Hegemón del Norte con la existencia de una pavorosa pandemia que asoló a la humanidad en los años 2020 y 2021 eso hacía Alex Saab por los pueblos y los países del mundo buscar paliar la tremenda situación que nos había impuesto el bloqueo norteamericano y las medidas coercitivas unilaterales por eso todos los actos de solidaridad son insuficientes todas las expresiones deben ser hechas y todas y todos como una sola garganta gritar a los cuatro vientos free Alex Saab libertad para nuestro diplomático encarcelado voy a dejar en el derecho de palabra entonces para la que presente el acuerdo a la diputada Islenia Medina la diputada fratina se nos da en el derecho para el derecho la diputada o la diputada a la diputada o la diputada en el derecho a la diputada ¿Solicitar a la tribuna de la hora se le concede? Bueno, buenos días. Colegas, compañeros, compañeras, presidente de la Asamblea Nacional José Rodríguez, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta. En un día como hoy, tan importante y ya habiendo sido presentado la comitiva que preside la compañera Camila Fabri, esposa, compañera de nuestro héroe, secuestrado vilmente en Estados Unidos, quisiéramos expresar, además de lo dicho por el presidente de esa manera tan precisa y asertiva como siempre eran sus intervenciones, sus palabras, queremos señalar lo siguiente, esa batalla colectiva que él llamaba, en la cual deberíamos sumarnos todos, además de la pandemia en la cual él actuó, una situación grave que tal vez no había vivido la humanidad desde hacía, del siglo pasado. También queremos señalar lo siguiente, esto tiene que ser necesariamente una lucha colectiva porque tenemos que definir algo que tal vez no se ha dicho con toda la fortaleza, que la inmunidad de jurisdicción que tienen los estados, son los que protegen a sus funcionarios diplomáticos. Por ello, cuando Estados Unidos secuestra con la complicidad de Cabo Verde a nuestro héroe, que tomó todos los riesgos justamente para garantizar alimentos y medicinas a nuestro pueblo, están desconociendo toda esa normativa internacional que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, y eso no es cualquier cosa. Se cumple en este año, en mayo del 2023, señor Presidente, estimados delegados con la comisión que está presente, diputados y diputadas, 62 años de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. que se inició luego de esa experiencia terrible que significó la Segunda Guerra Mundial. Una iniciativa de la Comisión de Derecho Internacional, auspiciada por Austria. Y a partir de allí, nunca había ocurrido algo semejante. Que se desconociera la inmunidad de jurisdicción de un diplomático. Es como el mensajero, el mensajero no se mata. Y es mucho más allá que un mensajero. Un diplomático es el representante de la República. Es el representante del presidente o jefe de Estado elegido por nuestro pueblo. Por ello, los crímenes son mucho más allá de la inmunidad per se, sino que hay un desconocimiento con este secuestro del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, que establece la igualdad de jurisdicción, la igualdad de los Estados, la soberanía, el principio de autodeterminación. Pero además violenta toda la convención, la Convención de Bienes de Relaciones Diplomáticas, Convención de Bienes de Relaciones Consulares, pero también hay una convención que es importante incluirla, Camila y a todos los compañeros, la Convención de Naciones Unidas, que está orientada exclusivamente a proteger a los altos funcionarios, entre ellos los diplomáticos. Y en tercer lugar, no por la numeración en sí misma, sino que está violando todos los tratados en materia de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios, porque lo que hacía Ale Fav, Ale Fav, era proteger el derecho de nuestro pueblo a la alimentación, a la salud, el derecho a tener paz. Por ello es tan importante, señor Presidente, con su venia, señalar que además de todos aquellos temas que se han venido incorporando, iniciativas, políticas, hay que hacer un llamado a todos los estados del mundo, a todos los países, porque violentar la inmunidad de jurisdicción de Venezuela genera un expediente, un referente sumamente peligroso. Están violando, están desconociendo la inmunidad de jurisdicción de todos los estados, no solamente de Venezuela, absolutamente de todos. Eso puede ocurrir para cualquier país, incluyendo Estados Unidos. Dejen orfandar a los diplomáticos. Yo hablo también como ciudadana, como patriota, revolucionaria, diputada y diplomática. Y sé lo que significa que cuando estás ejerciendo en el exterior, los hermanos cubanos lo saben perfectamente, que coincidimos en organismos internacionales, como la OEA, Naciones Unidas, en el caso de Cuba no en la OEA, pero en Naciones Unidas, sabemos perfectamente que sentimos en nuestros hombros la carga de defender con fuerza, con ganas, con fuerza, con compasión, la soberanía de nuestro pueblo. Y todos están siendo violentados. Cuando violentan a uno, violentan a todos los diplomáticos. Por eso, señor Presidente, antes con su veña de leer el documento, el acuerdo, muy importante. Nosotros tenemos que movilizarnos, movilizarse los estados, movilizarse las cancillerías del mundo, movilizarse los diplomáticos, y por qué no procurar que en Austria, donde se inició el origen de esto, donde se firmó en esa conferencia, se presentó el primer proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, un debate sobre lo que significa este crimen de lesa humanidad, este crimen de Derecho Internacional, de Derecho Humanos, Derecho Internacional Humanitario. Violaron todo, absolutamente todo. Entonces creo que hay muchas cosas que decir. Yo me puse esta mañana, señor Presidente, que siempre ando de azul, mi camisa amarilla, porque este mensaje quiero dirigírselo a mis colegas de la Casa Amarilla, a los diplomáticos venezolanos que les duele esta patria. Montémonos también en esa ruta extraordinaria que ha promovido el pueblo venezolano, acompañando a la esposa, la compañera de Ale Zap, de sus hijos, y al pueblo venezolano, de las madres venezolanas, que le agradecen a Ale Zap el esfuerzo, el sacrificio, que ha hecho a nuestro Presidente, que fue capaz de asumir los riesgos, y ha levantado esa bandera. Y esta Asamblea, que es la segunda vez, o tercera, que tenemos un acuerdo de tal magnitud para decirle a Ale Zap, no está solo, vamos a movilizarnos todos, Estados, gobiernos, cancillerías, academias diplomáticas, tiene que pronunciarse, juristas y los diplomáticos. Nosotros comenzamos con el colibrí, a hacer nuestro pequeño aporte, si usted lo permite, señor Presidente, a leer el acuerdo. Adelante, diputada. Gracias. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Ale F. Nain Zap Morán, tras cumplir tres años de su detención arbitraria e ilegal. Considerando que el 12 de mayo de 2023, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentenció las flagrantes violaciones a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y al Derecho Internacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América y la República de Cabo Verde, determinando la detención arbitraria e ilegal, así como la vulneración del debido proceso en contra del ciudadano venezolano Ale F. Nain Zap Morán, el cual gozaba de estatus diplomático desde el momento de su detención, designado por las legítimas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela como enviado especial para asuntos humanitarios desde el 9 de abril de 2018. Considerando que el Tribunal del Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos de América, en el proceso judicial arbitrario e ilegal que mantiene contra el diplomático Ale Zap, emitió como veredicto el no reconocimiento de la inmunidad del diplomático el pasado 23 de diciembre de 2022, violándose de manera categórica y flagrante el derecho internacional, particularmente lo contemplado en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, artículo 29 que consagra, abrimos comillas, la persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, como les decía, porque deviene de la inmunidad de jurisdicción del Estado. Considerando que el Estado de Salud del diplomático Ale Zap se ha deteriorado considerablemente desde su detención arbitraria e ilegal y aún más luego de su secuestro perpetrado por parte del gobierno norteamericano, durante la cual no se le ha permitido acceso a atención médica inmediata, acceso a la luz solar, visita consular y familiar, y respetando y violándose de esta manera los derechos humanos del diplomático Ale Zap de manera confesa por el gobierno de los Estados Unidos de América. Acuerda, primero, rechazar de manera categórica la detención arbitraria y ilegal del diplomático Ale Nain Zap Morán y respaldar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, emitida el 12 de mayo de 2023, en la que instó al Estado venezolano a continuar las acciones tendentes a exigir a las autoridades de los Estados Unidos de América para que procedan a la liberación inmediata del diplomático de conformidad a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Segundo, exhortar a la comunidad internacional a denunciar la franca violación contenida en la sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Florida que transgrede las convenciones y tratados internacionales que protejan a los funcionarios diplomáticos en ejercicio de sus funciones. Tercero, condenada al gobierno de los Estados Unidos de América por las violaciones de los derechos humanos cometidas contra el diplomático Ale Nain Zap Morán que han ocasionado el deterioro acelerado de su salud y amenaza su vida ante la falta de atención médica. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 15 días del mes de junio de 2023, año 2013, la independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Solicitamos apoyo unánime a este acuerdo. ¡Que viva Ale Zap! ¡Que viva la República! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! Gracias. 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 En el día de ayer fue organizado un extraordinario foro, un ciclo de conferencias donde participaron representantes de organismos de seguridad del mundo entero, de juristas especializados en derecho internacional que expusieron de manera profunda las razones por las cuales se había violentado de manera flagrante el derecho internacional y sobre todo los derechos de los pueblos a contar con un servicio diplomático que no sea amenazado con forma de agresión alguna. Ese foro fue moderado, entre otros, por la abogada del Movimiento Free, Alex Zap, Laila Tajaldine, que también es invitada en esta sesión del día de hoy. Y yo quisiera, antes de continuar con los derechos de palabra de las diputadas y los diputados, yo pido la venia de esta asamblea para solicitar a un héroe de Cuba, a un hermano nuestro, a René González, para que tome la palabra frente a la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación de la campaña por la libertad de Ale Saab para sumarme a esta causa. Una causa a la que ya yo, por supuesto, me había sumado en las redes sociales. Saludar a todos los amigos que tenemos aquí en la Asamblea, que sabemos también que fue un puntal en la liberación de los cinco. Y felicitar a los organizadores y participantes en ese evento magnífico que vimos ayer y que nos llenó de esperanza cuando miramos al futuro y pensamos en la liberación de ese patriota que debía estar aquí ya. Yo le decía a los compañeros que a los tres años de estar presos nosotros no se había logrado todavía organizar y articular un movimiento como el que vimos ayer. Y eso realmente refuerza nuestra convicción de que este movimiento puede multiplicarse, de que cuenta con la potencia necesaria para germinar y resonar alrededor del planeta hasta que la presión obligue al gobierno norteamericano a liberar a Ale Saab. Ale Saab está en este momento en un edificio monolítico, gris, frío, prácticamente sellado, donde predominan las bajas temperaturas deshumanizados, en el que una vez estuve yo. Nosotros, yo y mis cinco compañeros, estuvimos en ese edificio por casi tres años. Recuerdo cuando estaba en el hueco, en el chú, en el piso 12 de aquel edificio, mi esposa luego de varios meses tuvo la oportunidad de poderme visitar una vez a la semana, pero las niñas no podían ir, mi esposa las tenía que dejar debajo, en la calle. Y cuando ella salía de la visita, ya nos poníamos previamente de acuerdo, ella se situaba en la acera y yo subía a mi celda. Y ella con las niñas en la acera, cuando ya ellas estaban ahí, yo cogía el oberón naranja, lo movía por el cristal, ese cristal, el rectángulo vertical, que servía prácticamente de escotilla para poder dejar entrar la luz. Yo movía mi oberón y era la manera en que mis niñas sabían dónde yo estaba y podían saludarme. Desde esa acera, en un piso 13, yo vi los primeros pasos de mi hija más pequeña. Yo lo que podía ver era una mota de pelo con un vestidito tambaleándose por la acera y mi esposa la volvía a recoger y la levantaba y ella volvía a caminar. Y así fue como yo vi caminar a mi hija por primera vez. La familia de Alex Saab no tiene ni siquiera esa oportunidad. Y tenemos que lograr que Alex Saab no pase por todo lo que pasamos nosotros. Nosotros fuimos arrestados por un órgano de justicia debidamente acreditado bajo una orden judicial firmada de acuerdo con las leyes norteamericanas por haber cometido presuntamente algunos delitos. Uno los cometimos efectivamente nosotros para poder librar a Cuba del terrorismo tuvimos que infiltrarnos en las bandas terroristas de Estados Unidos. Tuvimos que participar en esa infiltración como agentes no registrados. Eso en Estados Unidos es un delito. Pudiera considerarse de alguna forma, bueno, extendiendo un poco el término, que nosotros dañamos de alguna manera a la sociedad norteamericana. No estoy seguro de eso, pero bueno, algunas personas con un poco de mala intención pudieran considerar eso. Y bueno, luego de este proceso en el que se encuentra Alex Saab, comenzó la etapa más turbia en la que no solamente los delitos que habíamos cometido, sino otros fueron añadidos para que nosotros pudiéramos enfrentar sentencias, como se sabe, de cadena perpetua, inclusive en algunos casos más de una cadena perpetua. En el caso de Alex Saab, se violaron todas las leyes internacionales. Alex Saab ni siquiera puede ser acusado de haberle propiciado un daño a la sociedad norteamericana. Alex Saab no había pisado territorio norteamericano para poder cumplir con la tarea que estaba cumpliendo. fue secuestrado, violando todas las leyes internacionales en otro país, llevado a Estados Unidos a la fuerza, secuestrado también en Estados Unidos. Y bajo esa cadena de violaciones del debido proceso de la ley internacional, se pretende someterlo a las mismas privaciones que se nos sometieron a nosotros, y se pretende hacerle pagar por el crimen de defender la vida de los venezolanos. Nosotros, obviamente, para poder defender a Cuba del terrorismo, tuvimos que, bueno, violar leyes en Estados Unidos. ¿Qué ley violó Alex Saab en los Estados Unidos para poder defender la vida de los venezolanos? ¿Qué ley violó Alex Saab para poder defender la paz, la tranquilidad y la salud de una nación soberana que sencillamente estaba tratando de sobrevivir y de sobreponerse a las criminales sanciones que el gobierno norteamericano lo ha estado impuesto por los últimos años? La irracionalidad de la conducta del gobierno norteamericano contra Alex Saab está a la vista de todos, y nosotros tenemos la esperanza de que sea mucho más fácil convencer a todas las personas honestas y decentes del mundo que en nuestro caso de que Alex Saab tiene que ser liberado ya. El proceso contra Alex Saab está en una etapa comprometida, determinante y decisiva. No ha llegado todavía a juicio oral. Esta es la etapa en la que se aplican los chantajes, en que se manipula la evidencia, en que se va preparando lo que sucederá después para poder convencer a un jurado de la culpabilidad de Alex Saab. Es una etapa en la que sobre él se aplica toda la presión posible, como se hizo con nosotros, y ejemplo de ello es, como me refería ahorita, el trato de la familia, la separación familiar. Y bueno, eventualmente, si algún día fuera encontrado culpable después de un juicio, que lo más probable es que sea un juicio espurio, pudiera decirse que pasaría a otro lugar en los Estados Unidos donde cumpliría una sentencia en condiciones humanamente más decentes o más tolerables. Pero nosotros no podemos permitir que esta etapa, la etapa del chantaje, la etapa de la presión, la etapa de la manipulación, llegue a su fin y que el caso de Alex Saab llegue a un juicio. No podemos permitirlo. Yo pienso que esta declaración que hizo la Asamblea en esta sesión es el instrumento perfecto en manos de quienes nos convocamos ayer para defender a Alex Saab, para concientizar a todo el mundo de este caso y para que todas las personas e instituciones decentes del planeta se sumen a la campaña por su liberación. En todos los países de este planeta hay varios consulados norteamericanos. Yo creo que esa declaración en manos de las personas que se han sumado a la campaña y en manos de las personas que se sumarán debe llegar a cada uno de esos consulados. Yo les garantizo que la burocracia del Departamento de Estado funciona. Funcionó en nuestro caso. Yo llamo, convoco, les pido a quienes nos acompañaron ayer aquí a que movilicemos en cada uno de nuestros países, en cada lugar en que podamos a la mayor cantidad de personas posible y que la mayor cantidad de personas posible firme esa declaración y con esa declaración firmada por muchas personas pidamos audiencia en los consulados de Estados Unidos y la entreguemos allí. Me parece que no sería un buen paso para eso. Queda mucho por hacer. Pero yo pienso que lo principal se ha hecho que es convocar al evento de ayer y convocar a las personas que ya se han sumado a esta campaña. Yo he estado hablando con la familia, he estado hablando con los abogados, hemos estado hablando de estrategia, hemos estado compartiendo experiencias. Yo creo que esas experiencias pueden multiplicarse. Que el caso de Alex Saab, repito, tiene muchas más probabilidades de sensibilizar a las personas que el nuestro. Que el caso de Alex Saab puede sensibilizar a personas de todas las opiniones políticas, de todas las orientaciones políticas, de todas las religiones y de todas las maneras de ver el mundo, como hizo el caso de nosotros. No podemos detenernos porque una persona sea de derecha o de izquierda. Cuando una persona es decente se suma a un caso como este. Tenemos que multiplicar el evento de ayer por mil, por diez mil, por veinte mil. Y que ese evento resuene en todo el mundo. Tenemos que evitar que Alex Saab lleve a juicio y traerlo aquí y tenerlo aquí ya. Muchas gracias. Con las palabras del héroe cubano René González informamos que no hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo leído en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Naín Saab Morán tras cumplir tres años de secuestro. Aquí dice detención arbitraria e ilegal. Pero lo que ocurrió en Cabo Verde fue un secuestro, un vulgar secuestro. Sin siquiera una orden de detención. Sin siquiera un llamado o una alerta de un organismo denominado Interpol. Sin absolutamente ningún delito cometido como bien dijo René. Fue secuestrado en Cabo Verde. Fue torturado físicamente, psicológicamente. Los torturadores de Alex Saab hoy son funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Fueron premiados con un cargo en la sede de lo que supuestamente debería defender los derechos humanos de la humanidad. Están allí como policías en Naciones Unidas, como gendarmes, como esbirros, como torturadores que son. Un verdadero y vulgar secuestro, un doble secuestro, porque luego fue secuestrado y llevado de manera ilegal a una mazmorra en los Estados Unidos de Norteamérica. Las diputadas y los diputados que estén a favor del acuerdo leído, sírvanse a manifestarlo con la sede de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Convocamos a los familiares y amigos y pertenecientes al movimiento Free Alex Saab para que retiren el acuerdo correspondiente. Free Alex Saab danza el corazón con sus lápidos energética energética la sangre en travesidad y los pulmones marcan sus pasillos con sincronismo de reloj herida. la suavidad la suavidad delata al buen danzante como el buen toro lo hace al mal torero bailar la vida es entender como desastre quedarse quieto quedarse quieto mientras mientras haya un poder desmereciéndose ese honor o algún hijo del sol le se ha negado el cielo mientras gritar más fuerte sea signo de razón o un ciego no dibuje lo que siente quien olvidó quien olvidó quien olvidó quien olvidó quien olvidó quien olvidó Y en olvido A los que encuentran una estrella y la reparten A los que importará cada color A los que saben que no aguantan homenajes Porque de vuelta se podría ser mejor A los que saben de un tesoro en toda vida ¿Quién olvidó? A los que han sido como música, música, música Para que baile un corazón Danza el corazón con sus latidos Energética la sangre travesida Y los pulmones marcan sus pasillos Con sincronismo de relojería Muchísimas gracias En este momento de trova, de ternura, de pasión Siguiente punto del orden del día Ciudadana Secretaria Punto número dos Antes de dar lectura Se retiren del hemiciclo de sesiones Los familiares, amigos Representantes del movimiento de solidaridad Free Alex Zapp Luego de aprobado el acuerdo Hoy de nuestra asamblea nacional Siguiente punto del orden del día Ciudadana Secretaria Punto número dos Aceptación de la renuncia De los rectores principales Y suplentes Del consejo nacional electoral Por parte de la asamblea nacional Y designación de la comisión preliminar Del comité de postulaciones electorales De conformidad con lo establecido En los artículos 12, 19 y 20 De la ley orgánica del poder electoral Es todo, ciudadano presidente Y lo establecido en los artículos 295 y 296 De la constitución de la república Bolivariana de Venezuela Voy a dejar en el derecho de palabra El diputado Francisco Meleach Horta Que hoy está de cumpleaños ¡Gracias! 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 Adelante, diputado. Señor presidente, colega, vicepresidente, diputado pueblo de Venezuela. Mire, el tema electoral, no podemos sacarlo del contexto de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y de lo que viene pasando en la política venezolana desde el inicio del siglo pasado. La política ha girado en torno al petróleo, a nuestra principal riqueza. Y hoy comprobada que es la primera reserva del petróleo del planeta. Y desde 1909 que Gómez cierra el pacto con los Estados Unidos para mantenerse en el poder a cambio de entregarle nuestro petróleo, bueno, primero se viene, se da una serie de circunstancias con presión internacional sobre Venezuela. Eso fue en 1909. En 1909, en 1928, ya Venezuela se mostraba ante el mundo como el primer país exportador del petróleo y el segundo país productor del petróleo del planeta. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Según un informe del Senado de los Estados Unidos, publicado en 1930, un barril de petróleo producido en los Estados Unidos y colocado en su costa atlántica, costaba 1,98 dólares. Y un barril de petróleo producido en el lago de Maracaibo y colocado en la costa atlántica de los Estados Unidos, se lo pagaban a Venezuela en 0,89 dólares. Es decir, menos de la mitad de lo que costaba producir un barril de petróleo en los Estados Unidos. En 1928. Ahí se levanta una generación de unos jóvenes que tenían 25 años, conocida como la generación del 28. Y muchos de ellos, ¿verdad? Ya después de 50 años, tenían 25 cuando se levantaron, pero después cuando tenían 50 años, firman el pacto de punto fijo, muchos de esos actores, ¿no? Pero previo al pacto de punto fijo, firman o reeditan el pacto de Gómez, que es entregar el petróleo a Venezuela a costa de mantenerlo en el poder, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Lo conocemos como el pacto de punto fijo, que es un sistema político de conciliación de élites tutelados y al servicio de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Esto tiene que ver mucho con que no solamente se comprometieron con entregarle el petróleo, sino con adoptar el sistema político que está en vigente en los Estados Unidos, que es el de conciliación de élites. Tiene tres elementos fundamentales. Primero, la despolitización de las masas. Segundo, la cooptación de individuos de las masas para colocarlos al servicio de los intereses de las élites. Y el tercero, la represión de los individuos de las masas que son irreductibles, que no se ponen a los servicios de su interés. Ahora, ¿en qué terminó ese pacto? Bueno, yo traje dos citas acá, que no son de ninguna vista. La primera cita es de Aníbal Romero, académico conocido en la Universidad de Simón Bolívar. Y fíjense lo que dice, y cito, el puntufrujismo, en síntesis, acabó por convertirse en un despotismo. Las élites sustituyeron al pueblo, en primer lugar, y en segundo término, abdicaron su papel como conductores para hacerse simplemente beneficiarios de un orden hecho a su medida. Fin de la cita. Eso lo dice Aníbal Romero en un ensayo que se escribió, que se llama Visión del Fracaso. Y Pérez Echael, que escribe El excremento del diablo, dice lo siguiente, y cito, la impronta dejada para la historia por el pacto de Punto Fijo fue la definitiva y absoluta exclusión del ciudadano de la vida política. Fin de la cita. Quería hacer esta introducción porque nosotros no podemos sacar con pinza de nuestra historia lo que está pasando. Ahora, eso se expresó en el sistema electoral venezolano, que hay una discusión o hay una discusión que se viene dando de la Revolución Francesa sobre el sufragio como función para legitimar a los gobernantes en el poder o como derecho. Aquí se usaba como una fachada, y hay números que nuestro presidente de la Asamblea sabe el tema correctamente, para que en el año 2003 siete de cada diez venezolanos no tenían cédula laminada, no podían ejercer el derecho al sufragio. Y es la Revolución Bolivariana y este poder electoral que en el 2003 hace una misión, un plan especial para celular a los venezolanos. Y nada más y nada menos, entrega 18.918.950 cédulas laminadas. Ahora, de esos, el 40%, es decir, 7,6 millones, tenían edad de votar, pero más aún todavía, 21%, es decir, 3.982.000 tenían edad de votar. En 1998, cuando el padrón electoral era, era 11 millones de votantes. Pero además de eso, se hizo una política para llevar el centro electoral, bien lo explicó en días pasados, nuestro presidente, a los sectores populares. Y aquí hay un dato bien importante, antes de ir a la propuesta, ya termino con este dato. En 1993, en Venezuela había 8.341 centros electorales. Cuando vino la elección de Chávez en 1998, debe de aumentar el poder electoral de aquella época, o el Consejo Electoral, Consejo Supremo Electoral, como llamaban, redujo los centros electorales, quitó 206 centros, y los redujo a 8.135 centros. Adivinen de a dónde quitó los centros. De los sectores donde la encuesta ya daban, que tenía más fuerza Hugo Chávez. Pero en esos 206 centros, agrupaban 400.000 electores, que representaban el 4% del padrón electoral de la época. Así funcionaba. Es decir, en conclusión, el sufragio en Venezuela, era un privilegio de la clase media, de la clase media, para justificar la circulación de una élite malvada y perversa en el poder. Con todo esto, viendo las declaraciones de Trump, y la amenaza sobre la patria, bueno, visto que la mayoría de los rectores presentaron su renuncia, eso es una falta absoluta, y se deben activar entonces todos los mecanismos, todos los mecanismos, para activarse el Comité de Postulaciones Electorales, y revisar, y esa es la propuesta del Bloque de la Patria, revisar a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, y nombrar un nuevo Consejo Electoral. Porque tenemos que revisar el contento y la amenaza que sobre la patria están ahorita y están activadas. Por lo tanto, bueno, y quise hacer esta introducción, porque siempre los opinadores de oficio van a salir diciendo que el poder electoral, que quieren controlar el poder electoral. No, aquí, hoy en día, el sufragio dejó de ser un privilegio exclusivo de la clase media, para ser un derecho humano garantizado, por acciones y por el gobierno, y por el poder público nacional. Gracias a todos, Presidente. Muchas gracias, querido Diputado. Dejan el derecho de palabra al Diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes. Directiva, plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. visiblemente ante lo planteado en las recientes horas por parte de los rectores del CNE, órgano rector del poder electoral, y dando cumplimiento al marco constitucional y al ordenamiento jurídico, artículo 295, artículo 296 de la Constitución, ley orgánica del poder electoral, artículo 12, artículo 14, es entendido que la Asamblea Nacional, en el cumplimiento de sus funciones, urge comenzar el proceso y los mecanismos establecidos en ley, como es la conformación de la comisión preliminar, para designar los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, y poder designar rectores para el Consejo Nacional Electoral. Esta falta absoluta debe ser cubierta, como está establecido por ley, desde esta fracción de oposición democrática, acompañamos, recibimos estas renuncias, y acompañamos el procedimiento que por ley corresponde. estamos dados y lo hemos demostrado, a que se hace necesario la participación, desde el punto de vista del ejercicio del sufragio, de los ejercicios electorales, para poder mantener este equilibrio democrático, por el cual estamos peleando, esta posición que ciertamente tiene que ser de carácter republicano, en la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. acompañamos este procedimiento, y es lo que queremos recuperar, el ejercicio de la democracia a través del sufragio, por ende, la Constitución correspondiente del Poder Electoral. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado José Villarroel. Gracias. Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva, colegas parlamentarios de Venezuela que nos escuchan. El Consejo Nacional Electoral, como ya lo decía mi antecesor, como órgano rector, según la ley orgánica del poder electoral, es el garante de la fuente generadora de los poderes públicos a través del sufragio. Y hoy presenta o evidencia un hecho sin precedentes, que es la renuncia en pleno de su Junta, principales y suplentes. Quisiera aquí hacer un paréntesis, porque hay que reconocer a esta Junta que por visión de país está tomando una decisión muy dura, pero que apoya y aporta la democracia y facilita el proceso de avance y estabilidad y paz del país, así como el económico. Y quiero desde aquí que me acompañen con un fuerte aplauso a esos rectores. que en el 2021 tomaron un rol muy importante, que fue lograr la estabilidad y la paz y llevar a cabo una mega elección regional y municipal con una elección que jamás habíamos hecho con más de 3.000 cargos a elegir en una elección. Y en medio del bloqueo económico lograron ir mejorando el proceso de registro civil, que también es una responsabilidad del CNE. No obstante, este hecho nos obliga o nos invita, nos convoca, como Asamblea, obviamente, a conformar el Comité de Postulaciones Electorales, viendo la importancia que tiene y la premura, como decía nuestro Comandante Chávez, hay que ir al ritmo y a la velocidad que la circunstancia nos demanda. Y debemos con premura, entonces, activar este Comité para lograr, con el mismo esfuerzo que se hizo en el 2021, con la misma transparencia, con el mismo compromiso, un nuevo CNE que siga garantizando el ejercicio democrático del voto para la conformación de los poderes del Estado. Muchas gracias, diputado. En efecto, el proceso de lucha para la defensa de esta Constitución que intentó ser agredida y que, de hecho, en un acto del absurdo político se derogó en esta misma sala. Intentó ser derogada. Hubo una decisión de unos diputados y unas diputadas electos en 2015 que sustituyeron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por una cosa que ellos llamaron Estatuto de Transición. Una verdadera convocatoria, golpe de Estado, la verdadera imposición de una dictadura, solo que era una dictadura etérea y fantasiosa. Porque mientras incurrían en ese gravísimo crimen contra la institucionalidad, contra la democracia, contra la República, contra la Constitución, hubo un proceso mayoritario, un proceso poderoso de unión de las fuerzas políticas que acompañan al presidente Nicolás Maduro para no solamente defender la Constitución de sus enemigos internos y externos, no solamente garantizar y preservar la paz de la República, sino promover un regreso a la institución del voto a aquellos sectores que se habían ido por los atajos del extremismo, por los atajos de la violencia. Como todo proceso naciente o de resurrección, es un proceso con altibajos, es un proceso con no pocas dificultades, no faltarán los que intenten aprovecharse de la buena voluntad que tenemos los demócratas, que tenemos quienes creemos en las instituciones que nacieron de esta Constitución, quienes creemos que los asuntos políticos se dirimen por votos y no se dirimen con balas y no se dirimen con invasiones y no se dirimen con presiones para llevar a una población entera al colapso. Es con votos, es con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos que eligen a sus mandatarios municipales, regionales, nacionales, a sus concejales, a sus parlamentarios regionales y al Parlamento Nacional. Es con votos. Quienes todavía a estas alturas en el planeta señalan que hay un Parlamento vigente y reconocemos al Parlamento del, no sé, del 2015, podría decirsele, reconozcan también el de 1810, reconozcan el de 1830, reconozcan el de 1848, reconozcan el de 1961, ese nivel de tontería ha llegado a la cosa, lo dicen ahora en voz muy baja, lo dicen casi que susurrando y lo dicen de manera obligada cuando son increpados por algún medio de comunicación o por algún político de la extrema derecha en los Estados Unidos de América. Y mucho de lo que se ha logrado en materia de reinstitucionalización se le debe al trabajo denodado de todo un pueblo y también a los efectos que se han derivado de la elección de la Asamblea Nacional del año 2020. Esa elección sentó las bases para que al instalarse la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021 se sepultaba cualquier forma de aventura extremista y extra constitucional y procede la Asamblea Nacional en derecho a cumplir con sus obligaciones de legislación de conformación del Estado y de control del Estado. En ese proceso de conformación del Estado no poca cosa se ha hecho en el desarrollo del trabajo de esta Asamblea Nacional. Una de ellas fue la conformación en apego estricto a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 295 y 296 de un comité de postulaciones que fue celebrado por todos los sectores políticos y académicos de la vida republicana. Un comité de postulaciones que cumplió cabalmente con los designios establecidos para conformar por primera vez con el voto de las diputadas y los diputados el Consejo Nacional Electoral que cumplió el papel estelar de organizar unas elecciones regionales y municipales donde participaron la gran mayoría de las fuerzas políticas de Venezuela. Incluso con algo de descaro o con mucho descaro debo decirlo quienes escasamente un año antes llamaban a golpes de Estado y se autoproclamaban embajadores del gobierno de Narnia en otros países del mundo fueron candidatos a esas elecciones del año 2021 y recibieron y se tomaron la foto que nosotros habíamos anunciado en varias oportunidades porque la verdadera razón por la cual algunos sectores de la política venezolana no participaron en las elecciones del 2018 es que ellos sabían ya cuál era el predecible resultado de esas elecciones en primer lugar y en segundo lugar les ordenaron bajarse del carro electoral porque otros eran las órdenes que les habían impartido y otros iban a hacer el proceso que iban a desarrollar el golpe de Estado el magnicidio la invasión la presión hasta el colapso ese consejo nacional electoral organizó como todos los consejos nacionales electorales que en Venezuela han organizado 29 elecciones en 23 años 29 elecciones y no ha habido ni en una sola oportunidad la posibilidad de que alguien señale con propiedad fantasías existen con propiedad que un resultado fue inadecuado o un resultado fue un reflejo o no fue el reflejo de lo que señala el voto popular ni una vez millones y millones y millones de votos contados participaciones como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela bien lo dijo el diputado Francisco Ameliach o la táctica para la cual las élites las plutocracias y las oligarquías venezolanas controlaron el mundo político electoral de Venezuela por 40 años fue sencilla los pobres de Venezuela no tenían ni siquiera derecho a una cédula de identidad y al no tener una cédula de identidad tampoco tenían derecho al sufragio y la segunda cosa las organizaciones de clase media y las organizaciones de clase alta tenían los centros electorales en las cercanías de su residencia para que la fiesta electoral transcurriera plácida y tranquila y eso no es una alusión política eso es una realidad es una verdadera realidad que en el año 1999 y hasta el año 2004 por ejemplo en Caracas por encima de la cota mil es decir por encima de los mil metros de altura en la ciudad de Caracas ustedes saben cuántos centros de votación había ni uno y donde viven los sectores populares de Venezuela la gran mayoría vive encima de los mil metros de altitud en este valle rodeado de montaña eso también es verdad eso no es ninguna alusión política en consecuencia estamos convocados a mantener a preservar a sostener y a solidificar el proceso de reinstitucionalización pacífica democrática que fue convocado por el presidente por el presidente maduro desde la convocatoria a la asamblea nacional constituyente del año 2017 esa fue la primera victoria de la paz la segunda victoria de la paz fue la firma de un acuerdo con sectores opositores en septiembre del año 2016 la tercera victoria de la paz fue la elección del parlamento en el año 2020 pero principalísimamente la instalación de la asamblea nacional para el periodo 2021 2024 la cuarta victoria de la paz fue la selección por esta asamblea nacional del consejo nacional electoral sus cinco rectores y sus suplentes para que organizaran de manera ejemplar el proceso electoral regional y municipal del año 2021 y hoy estamos siendo convocados a preservar la victoria de la paz estamos siendo convocados a cumplir con esta constitución de manera estricta pero también de manera expresa es urgente es fundamental de esta asamblea nacional cumpliendo los lapsos establecidos debe salir de manera urgente la conformación del nuevo consejo nacional electoral como está establecido en la ley orgánica de procesos electorales y en la constitución de la república bolivariana de Venezuela tenemos que cumpliendo la ley orgánica del poder electoral cumpliendo la constitución no permitir que algún tipo de evento adverso afecte atente contra lo que es una responsabilidad fundamental que esta asamblea nacional tiene y es la conformación de los poderes del estado de los poderes públicos uno de ellos fundamental el poder electoral de Venezuela los convoco a mantener la misma serenidad la misma paciencia la misma amplitud la misma el mismo don de escuchar a todas y a todos para que se conforme ese comité de postulaciones de manera perentoria y para que en un lapso lo más rápido posible estén aquí los cinco rectores principales los diez rectores suplentes para que puedan ser juramentados por la única institución que puede hacerlo que es la asamblea nacional de Venezuela que inició su función el 5 de enero del año 2021 por todo lo dicho esta junta directiva quiere proponer un comité de postulaciones electorales preliminar quiere proponer la conformación de la llamada comisión preliminar aquí pusieron comité de postulaciones no es el comité de postulaciones explico brevemente para que también el equipo de trabajo aprenda esto todos los días se aprende algo primero se nombra una comisión de 11 diputados que se erigen en la comisión preliminar domingo y esa comisión preliminar luego establece un proceso que está claramente establecido en la ley orgánica del poder electoral para que de la sociedad civil y de las facultades de derecho de las universidades venezolanas se conforme el comité de postulaciones electorales que es quien recibe las credenciales de las candidatas y candidatos a rectores electorales ese es el proceso que inicia hoy en consecuencia proponemos para la comisión preliminar que de luego conformará el comité de postulaciones a un número de diputadas y diputados ya aprobados en estas lides ya aprobados en estas funciones y que tuvieron una destacadísima actuación en su oportunidad proponemos al diputado Giuseppe Alessandrero a la diputada de Cinesanto Amaral al diputado José Gregorio Correa a la diputada Silia Flores de Maduro a la diputada Nosliu Andreina Rodríguez al diputado Didalco Bolívar Graterol al diputado José Villarruel García al diputado Luis Augusto Romero al diputado Miguel Salazar Rodríguez al diputado Ricardo Sánchez Mujica que debuta y otra debutante la diputada Gloria Castillo de Durán En consecuencia voy a solicitar la aprobación o no por parte de esta asamblea nacional del comité preliminar leído el día de hoy las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la conformación de la comisión preliminar que desencadene los eventos establecidos en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en la ley orgánica del poder electoral para que sea conformado el comité de postulaciones electorales y ese comité de postulaciones electorales estudie analice los requisitos establecidos en constitución y en ley para que en un lapso perentorio esta asamblea nacional pueda juramentar a los cinco rectores principales del consejo nacional electoral y a los diez rectores suplentes las diputadas y diputados que estén de acuerdo señalarlo con la forma de costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria esto de la agenda ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las dos y treinta de la tarde gracias diputadas gracias diputados 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 de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy 15 de junio de 2023 la cual se cumplieron los puntos contemplados en el orden del día en el primer punto proyecto de acuerdo en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Naín Saab Morán tras cumplir tres años de su detención arbitraria e ilegal se le otorgó el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina y también tomó el derecho de palabra René González héroe de la república de Cuba siendo aprobado este punto por mayoría calificada en el segundo punto del orden del día aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del consejo nacional electoral por parte de la asamblea nacional y designación de la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 12, 13, 19 20, 21, 22 y 23 de la ley orgánica del poder electoral se le otorgó el derecho de palabra a los diputados Francisco Amelias por el Partido Socialista Unido de Venezuela Alfonso Campos José Villarruel y el diputado y presidente de la asamblea nacional el doctor Jorge Rodríguez siendo aprobado por mayoría calificada de esta manera despedimos este espacio retornando el pase a nuestra programación habitual invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá por ANTV tu canal al parlamento muy buenas tardes totalmente muy buenas tardes ostima de la asamblea de la asamblea de la asamblea Gracias por ver el video.